Es increíble, es increíble como muchas personas se cierran, se cierran y se atoran en esa burbuja o en esa laguna mental de yo no sé hacer nada, yo no puedo, es que yo he intentado pero no me salga, es que quizá pues a mí no se me da y esto es porque al paso del tiempo desde niños nos han ido diciendo que ellos no pueden, que ni lo intenten, que para qué y los han ido frenando, y los han ido frenando y yo les quiero decir algo, una persona aquí me dejó un comentario y me dice es que yo no sé hacer nada, ya tengo 30 años y yo no sé cuáles son mis talentos, pues es que a lo mejor tú eres un bueno para nada, no, 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 claro que no, claro que no, tienes que tener algún talento que las demás personas no han visto, o que quizá todas las personas lo han visto pero tú no te has dado cuenta, te tiene que decir la gente, oye que bueno eres para bailar, oye que bueno eres para dibujar, oye que bueno eres para hablar, oye que bueno eres para cortar el zacate, o que bueno eres para pintar, oye que bueno eres para correr, tienes que tener algún talento que te lo vinieron frenando desde niño y tú no lo has querido desarrollar, pero todos nacemos con dones, y no de los de látex, con dones, un don que ya venimos nosotros predeterminados con este don, que muchas veces lo acarremos genéticamente, porque aunque no lo crean, se han dado casos, en mi caso yo nunca estudié para tocar el acordeón y sé tocar el acordeón, y me sé 30, 40 canciones que nada más con ver, me las aprendí, porque el que fuera mi papá, era muy bueno para el acordeón, pero yo no lo tuve conmigo en mi vida, desde los 6 meses que yo nací, él se separó de mi madre y se fue, yo nunca supe de él, y yo sabía tocar el acordeón, o más o menos sé tocar el acordeón, digo no como un grupero, pero 40 canciones son 40 canciones, y la guitarra de igual forma, y en mi familia nadie tocaba la guitarra, entonces así mucha gente, soy muy bueno para dibujar, ahí tengo un mural que yo mismo pinté, soy muy bueno para dibujar desde que era un niño, y todos me decían, oye eres muy bueno para dibujar, ¿quién te enseñó? solo aprendí, solo se me daba, y gracias a esto, o en base a esto, me empecé a dedicar a lo que es la rotulada, pintura en general, y todas estas cuestiones, y así hay un montón de gente, así hay un montón de personas que están frenados porque no saben cuál es su talento, o porque no han encontrado cuál es su talento, esto es algo que se te da natural, es algo que a ti te nace hacer, ¿sí? y que en eso tú eres bueno sin darte cuenta que tú eres bueno, porque tú lo ves como algo muy simple y natural para tu persona, pero las demás personas sí lo notan, las demás personas dicen, oye, ¿sabes qué? eres bueno para esto, canijo, de veras, entonces en eso es en lo que te debes de enfocar, en ese talento, las personas que en realidad son felices, son aquellas personas que realizan lo que les gusta, que hacen lo que les llena, lo que les llama la atención, y que no están forzados a hacerlo, sino que simple y sencillamente lo hacen por gusto, y por eso progresan, y por eso crecen, y por eso se vuelven grandes personas, porque desarrollan su talento, y aparte lo explotan. Analicen bien lo que les estoy diciendo, y van a ver que ustedes todos tienen un talento, y esta persona que me dijo que es que yo no sé hacer nada, te estás equivocando, en algo eres muy bueno, que tú no lo has visto, pero las demás personas sí lo ven, pregunta, pregunta a la gente, oye, ¿qué cualidades me ves? y te vas a dar cuenta de lo que te digo. Soy su amigo Carlos G, los invito a que se suscriban al canal, la gente que es nueva aquí, los que ya están aquí, por favor compartan los videos, vamos a ayudar a más personas a que descubran sus talentos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.